esta noche de jornada dos participe en las redes sociales y aquí comentamos lo que usted publique saludamos rápidamente a nuestro panel de esta noche señor Juan Carlos Gabriel ¿Cómo estás Juan Carlos? Encantado estar contigo Oscar eh me encanta compartir los micrófonos contigo y y con pura figura el el señor triunfó en el América el otro el otro y luego y luego se enojan porque son americanistas no la realidad es que yo creo que según yo me parece que eso no tiene nada que ver todo todo según yo ya en este punto es lograr no no si no han logrado eh por eso te digo a veces a que según yo ya en este punto es lograr según yo ya en este punto es lograr no no si no han logrado eh por eso te digo a veces 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 Lo que en un principio son los puntos de lo que lograron, perdón, yo creo que Matosas todavía le debe a la afición de la América.